12 Noticias.tv El portal informativo de Rosario y la Región Buenas tardes, soy Victoria Garay Soy coordinadora de Cultura del Pueblo Ester Y los quiero invitar a nuestro carnaval Este fin de semana, el viernes 22 y sábado 23 Vamos a estar en el Polideportivo Comunal Y Ligoyen y Perón Como todos los años, repetimos esta gran fiesta Para nosotros y para la gente de la localidad Y la gente de la región Vamos a estar desde las 21 horas Con desfile de comparsas, comparsas invitadas Comparsas de las mejores, de las que están en los carnavales de Rosario Y otras comparsas de la región Y un programa artístico variado El viernes vamos a tener a Marila Carabajal Y vamos a cerrar con Freddy Los Solares Y el sábado vamos a tener un grupo local, La Basilona Como número central va a estar Sergio Torres Y vamos a estar cerrando, bailando con los piratas Vamos a tener bufet a cargo de las instituciones Con precios muy accesibles Y fundamentalmente esta es una fiesta popular Con entrada libre y gratuita Pueden traer reposera Pueden si no, va a haber disponible para alquilar sillas Y estar cómodos Es una fiesta familiar Que los invitamos a que no se la pierdan Va a empezar a las 21 horas Y los esperamos a todos 12Noticias.tv El portal informativo de Rosario y la región